Shhh, escucha Seleccionen una de las dos bolas Ahí vamos Shhh, shhh, shhh Tenemos que reventar una Calvo tóxico ¡Salió! Está jugando con nosotros Todo este tiempo ha jugado con nosotros Es un cono de galleta, nunca tuviste un cacho Pero espera, ¿cómo se me salió? No creo que haya sido por las pinzas Está jugando con nosotros, calvo tóxico De pronto La carta, la carta Evo, ¿qué hice? Dime, ¿qué hice? Promoción 2x1 Es el premio, entiéndalo Nos hemos ganado una promoción 2x1 ¡Sí! ¡No! ¡Parse! ¡Dos por uno! ¡No! Chicos, calma Por lo menos tenemos que buscar el lado positivo de todo esto Y es que están más juntos que nunca ¡Son inseparables! ¡Parse! ¡Parse! Chicos, para que no vean lo que acaba de suceder Le quité el cuerno a calvo tóxico Y tuve un descubrimiento muy épico Krampus está jugando con nosotros Todo era una broma El cuerno era un cono de helado ¿Qué? Pero eso no es lo más importante Todo lo más importante es que nos ha dejado otra bola de navidad Calvo ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué les pasó? ¡Oh! ¡El Krampus nos pegó! ¡Es Krampus! Con K No como Krampus ¡Ugh! Parceritos y parceritas sean bienvenidos a una nueva aventura De pronto todo esto que está sucediendo debe de ser otra broma del Krampus Así que como yo estoy viendo chicos solamente les ha puesto una camiseta Así que no sean tonticos y libérense Sí, quítense la camiseta y ya Parce Dime Algo más está sucediendo Si nos quitamos la camiseta Están atados No, 19, eso no va a funcionar 19 Esto es así ¡Es imposible! ¡No! ¡No! ¡Cálmense! Les voy a dar una pista Y es de una idea que tengo La manera de liberarlos es muy fácil Es algo que llega una vez al año ¿Navidad? Ajá Dentro de la navidad que hay Decoración, ¿verdad? Y dentro de la decoración hay bolas de navidad ¡Las bolas del Krampus! ¡Las bolas del Krampus! ¡Las bolas del Krampus! ¡Las bolas del Krampus! Así que lo que quieres decir es que acá está la respuesta, la solución No, la última vez que pisé una bola de esas terminamos de esta manera Pero es que esa es de un color diferente Como se puede observar, es azul ¡Exacto! Y él nos manda de color rojo o amarillo Esto debe significar algo bueno Así que más bien ¡Vamos a hacerlo! ¡Uy! ¡Lo rompiste! ¡Un agrado! No creo Bueno, ahí va Chicos, crucen los dedos ¿De las patas también? Ya 3, 2, 1 ¡Dale, calvo tóxico! ¡Funcionó bien rico! Quita el pie Ahí está la carta ¿Quién la quiere abrir? 19 Dale ¿Qué dice? ¡Que no sea algo malo! No te lo hacía algo malo No entiendo esto Está al revés Ah, con razón Dice Si se quieren ¿Qué? Ven No sabes leer Dice Si quieren las llaves Hagan 3 retos Creo que este mensaje Es para ustedes dos Mis queridos gemelitos Las llaves para quitar las cadenas Y lo más seguro es que sí Tengo el primer reto ¿Cuál? Los retos que se besen ¡No! Me imagino que estos retos deben de ser con esta temática de ellos dos juntos haciendo algo, ¿no? Los retos hacer popo juntos ¡No! Los retos hacer chichi juntos ¡No! ¡No! Ya sé cuál es el primer reto Acompáñenme ¡Vamos! Bueno, el primer reto que se me ha ocurrido es que ellos tendrán que saltar el lazo juntos ¡Por siempre! ¡Por eva! Por lo menos tendrán que lograr 5 saltos continuos Así que ¿Lo van a lograr? ¡No lo sabremos! Así que Es momento de que ellos inicien ¿Se sienten preparados? ¿Sí o no? ¡Ah! 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 Bueno, Pato Tenemos que hacer una estrategia y la estrategia es coordinarnos Así que mandemos primero el lazo para atrás ¡Un, dos, tres, ya! Tenemos que saltar al mismo tiempo así que A la una, a las dos y a las tres ¡Ya! Son 5 saltos, ¿verdad? ¿Cuántos, parce? Creo que son cinco ¡Un, dos, tres, ya! ¡Ya! ¡Uno! ¡Ja! ¡Ja! Por lo menos pueden pausar tranquilos O sea que no faltan 4 ¡No! No, no, no tienen que ser continuos ya fallaron tienen que lograr trabajar en equipo ya no son unos son dos les recuerdo ya no somos dos somos uno 321 listo para nuevamente 221 ya 1 vieron que se cayó se cayeron un completo fracaso lo que estamos viendo es por eso calvitos y calvitas que el día de hoy les quiero hacer una pequeña invitación a que trabajen en equipo con las personas que lo rodean por el momento vamos con el segundo reto esto fue un fracaso miren miren como está tratando de levantarse no se han podido levantar vamos chicos esto fue todo un fracaso vamos con el segundo reto vamos a estar así para siempre para sí sean bienvenidos al segundo reto patrocinado por arroba parcerico el día de hoy ustedes dos tendrán que tocarse una una canción obviamente tendrán que hacer el uso de sus manos para componer una bella sinfonía así que por favor todos silencio vamos a escuchar una obra de arte esto va a ser fácil porque el señor sabe de música entonces él tiene las notas y yo solamente tengo que no pues eso parece que sí pero hasta no ver no creer o mejor dicho hasta no escuchar no creer y tenemos otro invitado especial por acá que es Simón es Simón a ver escuchemos 3, 2, 1 dale 19 canta oh crampus apareció y la vida nos odió mira como baila te odiamos te odiamos grampus te odiamos grampus te odiamos grampus te odiamos hijo de pú creo que este reto lo superamos aunque me gustaría que tocaran otra rola otra 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 este reto fue muy sencillo más fácil que tu hermana 19 yo no tengo hermana tengo hermano pero canta canta y se vino una tarde y grampus apareció apareció el demonio de la nada nuestra sala salió me está mordiendo el culo pero chicos vamos con el tercer reto quien lo dirá calvo tóxica si si que reto active el ultra instinto pero esto no lo viste venir oh no suble golpe y acá viene el tercer reto ustedes no solo tienen que ser fuertes mentalmente sino también físicamente tú mujer barbuda estás muy fuerte mira estos bíceps cuatrices moríceps patricips mientras que mira mira bueno se te marcan pero no estás fuerte tú estás desmamado y te falta comer un poquito así que ustedes ya mismo al piso y hacer cinco flexiones ya vamos iniciamos en tres dos uno va uno hasta abajo no no más tarde otra bola pero es color azul eso significa que se quiere comunicar con nosotros ahora las bolas azules significarán esto de acuerdo para que lo tengan muy presente así que es momento de romperla calvo tóxico de comunicación de comunicación de que de teletransportación de comunicación así que listo tres dos uno ya con fuerza no no puedes te voy yo de acuerdo ok estaba algo fuerte pero lo logramos es momento de ver así que es momento de la verdad calvo tóxico toma tú léelo demuéstranos que sabes leer ok esto es un poco grande a lo mejor nos envió una carta de amor calvo tóxico te amo no mentiras ahora sí me han hecho reír si no se percataron las cadenas desaparecieron desde el primer reto ¿qué? ¿en serio? ¿ustedes no se dieron cuenta? somos libres son bien tontos no ¿cómo que no? ahora me acostumbré a estar juntos no para tu déjame ser libre no nos hubieran avisado desde el inicio y así nos hubiéramos evitado todo esto en la carta decía algo más ¿qué dice calvo tóxico? ahora seleccionen una no puede ser pensé que esto ya iba a terminar chicos no vamos a seleccionar ninguna es momento de atraparlo no 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 Gracias por ver el video.